Vamos a platicar un poco de la selección de los Estados Unidos. Más allá de la lista de convocados, hay unos hombres que tal vez hay que seguirlos, porque hablamos de una selección norteamericana, ah, del MLS, de locales. Ojo con algunos ejemplos. Trae un chico, Green, del Bayern Munich, de 18 años. Voy a hacerlo. Cuando vemos la convocatoria, que además tuvo que hacer cambios, porque había en la defensa uno de México, Michael Orozco, que fue en Puebla, y la Marcus Beasley. Los dos de la defensa de Estados Unidos. Bueno, sí, que lo está utilizando como lateral izquierdo. Si ves más la lista de mediocampistas, Beckerman, Bradley, Davis, Donovan, son conocidos y son de los más famosos. Susi, Susi. Pero también si te pones a ver el arranque de la MLS que tenemos aquí en Tres Deportes, yo te puedo decir que México le va a meter tres goles a Estados Unidos. Yo no le apuesto a eso. Yo creo que ahí estamos confundiendo. Mira estos números. Juan Carlos, te voy a decir por qué. Estos jugadores, dentro de una organización como la MLS, no todos pueden brillar en sus equipos. Aquí lo vemos en el fútbol mexicano. Sí, por supuesto. Hay jugadores que, por ejemplo, en Torreón, ¿quién brilla? Peralta. Claro. Y tú puedes agarrar a los demás, a lo mejor no son tan buenos, en el caso de Toluca, este chico Brizuela. Brizuela, el conejo. O sea, no todos brillan, podemos ver partidos. Y estos jugadores, si los ves individualmente y ya conjuntados... Indemso es un jugadorazo. Sí, exactamente. Lando, no lo van. No, no, no. Beckerman. O sea, hay jugadores que sí, individualmente son... Ahora, ya conjuntados, toda esa calidad puede ser un equipo. Yo no creo que 3-0 México mañana gane. ¿Y sabes qué es un equipo? Así como la selección mexicana es igual de dinámico, ¿eh? O más... ¿No? ¿Igual o más dinámico que la selección mexicana? Yo es lo que creo. No, y la diga en la vez, no hay calidad, estoy de acuerdo. Pero tiene una condición física... Yo lo digo porque los que mencionan, ni Beckerman, ni Dempsey, ni Landon Donovan, ni ninguno, están en buen nivel, ¿eh? Bueno, ok. Pues hoy están pasando... Pero no son malos futbolistas. Pero cuando hemos dicho que la selección de Estados Unidos va a la baja, termina en primer lugar de la confesión. ¿Y la mexicana está en su mejor momento? La mexicana está así como para 3-0, o sea, es malo. Es un partido de relleno. Oye, por cierto... Si Willy Miguel no era pudo no haber convocado a ninguno de León, de América, ¿quién le hubiera reprochado algo? Pero caminando, ¿crees que se fue a ganar un partido así? Yo creo que nunca contra Estados Unidos. O sea, ya hoy ya no. Porque se te olvidó ya la eliminatoria como fue, ¿verdad? O sea, perdieron uno, empataron... Bueno, para la eliminatoria ya es bueno. No, pero perdieron uno, empataron uno y el otro... Pero es la eliminatoria. O sea, vamos a los resultados más recientes. O sea, no... ¿Tampoco ha jugado tan mal México? Más adelante vamos a seguir tocando el tema. ¿Tampoco Estados Unidos? Yo creo que esta de la MLS es de la gran potencia. Porque hoy Luis Castillo estuvo... No, 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 yo estoy bueno, pero no creo que para un 3-0. Vamos a ir más adelante con el tema, Gil, porque Luis Castillo estuvo con el entrenamiento de Estados Unidos. Ah, sí que vivo. Con Klinsman, que cambió de auxiliar técnico, ¿no? Pero puso ahora a Tamarés Ramos en lugar de Martín Vázquez. Que no sale de la selección de Estados Unidos. Va a tener otro cargo Martín Vázquez, pero sí ya se separa un poco. Y que algunos dicen que ya lo buscan equipos de acá, imagínate.